ahí dale exacto no dejes que se te acerque tanto no no arriesgues tanto no te muevas voy a vender ya estás con dolor ya te vende tomate un par y 20 vamos a seguir investigando este ya ni tiene el rostro este sándwich lo ves aguas 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 no le des por el vidrio porque no sirve hay vidrio enfrente de ti estabas pegando al vidrio vente vente por acá por acá por aquí esas son ventanas ten cuidado entra por las puertas aquí hay comida no estos son instrumentos de instrumentos de electrónica es como una tienda de instrumentos musicales y vamos a ver a más abajo se me hace que si es como un supermercado a ver si hay aquí radio pila de ver cosas interesantes aquí pilas para las cámparas también es como si de electrónica esto ten cuidado porque venía un zombie atrás de nosotros no por ahora no mi amigo es bautista dices hacerles es el sami este sergio cómprate el back for blood ahorita que estamos hablando mira estas revistas de electrónica está así esas revistas me van a servir para aprender electrónica este tonto ya entró voy a matarlo en cuidado en cuidado voy a abrir por acá entraron vengan todos los zombies que tienen llaves yo se las quito cuerda sirve cuerda todo sirve todo sirve pero por ahora vamos a centrarnos en encontrar una buena mochila comida y medicamentos para ti y una brelatas la voz dame si dónde estás para atrás partidos de protección dame dame los clavos y amir aquí están bueno ya el pegamento de madera no la pala por ahora no si nos va a servir pero más adelante tírame los clavos y tírame tu bate por favor en algún lugar ya rompieron estate atento a ver vamos ya te tiré el bate con clavos ¿eh? voy 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 paquete de semillas, cordel, pintura, mechero vamos a revisar aquí atrás a ver qué el basurero del sitio vamos a matar a estos para que no sergio cómpralo cómpralo sergio no está caro había algo ahí sí, no, pero aquí en las cajas, sí aguas, aguas o sea, no te pares no te pares luego, luego creo que ya te mordieron de nuevo, a ver ¿seguro? nomás dice vendaje, es sucio a ver, ven, 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 entonces ah, pero que, sí te tengo que volver a vendar, espera sí, vendaje, es sucio no, 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 no te mordieron bien ahí está vale, vámonos aquí hay un zombi y que ni se ha querido parar el maldito alas, semillas ¿balas? ala, digo ah, no puedo abrir bueno, vámonos con globos navideños dice Sergio mmm, no coméntanos en el en el chat, Sergio aquí, porque mira, ya necesitamos encontrar comida vamos a ponernos ya las pilas porque pegamento para madera me lo llevo clavos, me los llevo ¿qué para meterle cara? ¿estás por ahí? hay que entrar al segundo piso vente ¿estás? sí va sí vale, vamos al segundo piso por dónde venimos ¿ahí habrá comida? por favor sí, eh, mira cómete las la pera yo me como las uvas que dan menos cómete la pera me como la cacho eh, sí pero mira te voy a dejar en el congelador la mitad del lado ¿vale? cómetelo todo eso te va a dar este calorías para que estés bien alimentado ya, y te vienes para acá ¿vale? vente mira no te acerques tanto desde esta distancia pum macanazo pum macanazo vamos para arriba ten cuidado ya puede haber un montonal de zombies ok ven vente para acá vente para acá al fondo vente para acá al fondo vente al fondo ven, ven, ven ¿dónde estás? atrás de ti ven, ven, ven vamos a entrar aquí mira, aquí hay cosas de béisbol cosas como de deportes aquí hay armas ok ropa deportiva ok eso no nos sirve ven voy a ir maniquí de policía diablo creo que a ver si no nos encierran vale muertos ok eh no te preocupes ten cuidado sí cuidado bien bien muy bien ok ya abrieron ya abrieron por otro lado ya abre ya abre ya abre ten cuidado ten cuidado vente vente conmigo vente conmigo vámonos al fondo porque si no nos van a encerrar vente conmigo acá hay comida vente conmigo vente conmigo Hugo Plush es una tienda de ropa super cool los voy a ir atrayendo no vengas conmigo no vengas conmigo vale ahora sí ya si quieres venir ven ok ok voy a quitar los cristales y me voy a meter mira aquí hay analgésicos y de todo hello motherfuckers creo que es todo mira en este zombie voy a dejarte una pistola vale bueno no te lleves esas pistolas en realidad porque no tenemos cargadores de esa pistola yo ahorita te voy a dar te voy a dar alguna buena que tenga de hecho ya traigo varios cargadores ya vamos a empezar a tratar de ir con pistola pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque que pasa si en una ciudad infestada de zombies te pones a disparar como loco claro ah mira aquí hay vitaminas en este estante llévate las vitaminas jeringa es jeringa jeringa pack paquete de jeringas vamos a llevar no por ahora no más adelante las vamos a encontrar canastas navideñas tampoco no me interesan las canastas navideñas Sergio me interesa que te compres el back for blood a ver dime en cuanto en cuanto está a ver mira papas pititas de bolsa cómete unas es que vayas bien lleno aquí hay una y gominolas te las comes regaliz rojo una farmacia esto pote de desinfectante eso si no sirve llévate los estos analgésicos tú que los estás usando ahorita venda cómo estás de la venda dice que ya vendeje sucio voy a echar otro vendeje y te voy a echar una desinfectada pero estás ok así que vas bien es una laceración solamente que no estabas peor antes esto se sanará en unos días mantente comiendo bien vitaminas toma vitaminas es importante mira aquí hay mucho material pero no tenemos una mochila buena creo que lo importante ahora sería ir a conseguir una mochila buena antes necesitamos comida esto va a estar difícil hay cosas aquí pero gallitas con alcohol venda llévate las vendas porque necesitamos para ti para no estar lava y lava venda antibiótico los antibióticos tómate uno antidepresivo no eso solamente es para cuando estemos aburridos y con todo el taleo que estamos teniendo ahorita no estarán aburridos vámonos estás bien alimentado mira aquí en esta en este estante que está enfrente de mí hay unas papas fritas de bolsa cómetela vamos a vamos a la base y nos vamos a llevar al auto bueno de hecho acá hay comida mira acá hay comida yo casi estoy lleno de mi mochila yo también aquí hay muchos pasteles pastel y pan heigel tú deberías de comértelo o menos mantente lleno pero voy a engordar voy a engordar diablo se me rompió mi bate de béisbol ahorita preocúpate por curarte primero con las caminadas que vamos a dar bajas vas quemando calorías quemas calorías por los golpes por todo ah mira aquí hay botas militares ponte las porque te van a servir mejor más que los zapatos que trae las llevo si las llevo también hay ropa invernal que nos puede venir bien en caso de que ven mira ven te las de aquí ahí están en el suelo oh shit perdón 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 estaba muy muy calladito este maldito botas militares me los pongo si para el desierto si no importa o sea son botas militares los pides que esos pulsa r para rotar objeto no no las estás colocando dale click derecho vestir no me sale examinar coger vale vale vámonos este vamos a casa vamos por los autos y yo creo que hay que ir hacia abajo yo mi man es tu sergio en el chat te cambiaste el nick pero me apareces como sergio come palomas porque es como un centro comercial es como un pequeño centro comercial sí pero creo que tenemos que ir bajando viejo porque la neta no por ahí no por el chat por el chat de youtube pero vamos a dejar las cosas bueno sí 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 vamos vamos yo creo que vamos vamos y vamos por los autos vamos a tener que ir bajando e ir matando a ver si podemos llegar al al este ya te sientes listo bueno a ver igual no estamos tan listos esto puede ser una estupidez pero bueno y cómpralo cómpralo sí sí es que no te tienes que poner tanta ropa o sea porque estás muy acalorado no ven pues de abajo de donde está tu inventario donde están tus manos me dijimos que eran tus manos ahí vas a ver toda tu ropa quédate nada más con este con una camisa tengo bate botas militares calcetines camisa formada el cinturón machil escolar pantalón quítate la camisa formal y no sé qué chaqueta te pusiste aquí ahora mismo creo que te funciona mejor donde en cuidado mira ya no tendré que ganar eso ajá pues es que entonces si ponte algo se apunta una camisa pero no te pongas la chamarra y tírala de más ropa tírala de la basura si quieres vamos a dejar lo que encontramos sirve que ya te voy dando lávate dale clic derecho y lavarme a lavar a ti mismo a ver tenemos dos cargadores ya voy a ir a ver cómo vamos de cargadores lo único malo es que no tenemos casi cargado las balas son infinitas las balas no que van a ser infinitas bueno vamos a a ver llevarnos ahora te voy a dar las mejores armas vamos a ver qué yo creo que nos vamos a llevar las veretas que son las que más confianza me dan a mí para para novatines y le vamos a quitar el los cargadores a estas armas para llevar cargadores sí y cómo lo hago para las llaves ponerlas en el llavero jálalas a tu llavero no me deja tiene que dejar sí estar cargador tiene cargador 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 insertar cargador no tiene cargador peretas tenemos una ok tenemos suficientes creo al menos como para poder hacer algo no es está tan mal no hay que llevarnos eso sí un bate de béisbol con clavos ya llevas tu bate de béisbol bien o no bien o no o déjame ver es que dice equipar primaria equipar secundaria o colocar it en las llaves no no arrastrala a tu llavero ¿entiendes? ¿entiendes? es que existe mi llavero y tienes que tener llavero como no mira ve tantito el stream lo puedes ver lo puedes ver a ver creo que sí pero me dices cuando lo estés viendo a ver a ver a ver a ver no sé dónde está lo pongo en el teléfono sí ponlo en el teléfono ah estás aquí ok y en serio vamos a ver ya sí mira tú vas a tener la llave así vamos a ver ya aquí está la llave ¿sí? haces así la llave así vamos a ver ya aquí está la llave ¿ves? Pero ya no tengo el llavero del medio ¿Ya no tienes ese llavero? No Entonces lo dejaste en tu cuerpo muerto Lo deberías de tener Lo tiraste Lo ves aquí en tus manitas Lo ves aquí, llavero Pero entonces ya lo tiraste No, pero sí que lo traigo ¿Ahí lo tienes? Sí, ahora déjame Te mando de cualquiera No puedo ver O sea, ya no tienes la llave del auto Se supone que sí, pero A ver, te comparto pantalla A ver, me compartes pantalla Ahí está A ver A ese de ahí Ponlo, ah, dale clic derecho Ah, espérame No, no, no A ver Fíjate bien cuál es el que necesitas El que necesitas es ese Ese no Ese no Ese tíralo también si quieres O no lo dejes ahí Cógelo Dale coger No, no, no Mal, mal, mal No, no, no Vete al piso Ahora dale ahí Clic derecho Dale Coger Pero cógelo No ahí Sino en el inventario Llévatelo a tu inventario Ese no No, no, no No, no Regresa, lo Regresa Solamente uno El que tiene ese Llévatelo a tu inventario Arriba Arriba Ahí Ahora ya está Ahora ¿Ya? Ajá Ese otro Ya velo Tirar a la basura Vale Quitala Quitala Sácalo En los botes de basura En los botes de basura De fuera Abajo de la casa Aquí te voy a dejar Tu cargador Tiene Eh Porca Qué Est assum Ev VI El El Y El El